miércoles 9 de noviembre celebramos en la iglesia la fiesta de la dedicación de la basílica de san juan de letrán bienvenidos queridos hermanos y hermanas a la proclamación y meditación del evangelio de este día de este día miércoles donde celebramos esta fiesta muy importante sabemos que la basílica de san juan de letrán es donde se encuentra la cátedra de san pedro por lo tanto es verdaderamente la catedral de roma la catedral de roma no es san pedro para que lo sepamos por eso esta fiesta es tan importante porque la iglesia de roma está llamada a presidir la iglesia no en la caridad por lo tanto esta fiesta es muy importante para todos los cristianos es importante en cuanto estamos unidos estamos unidos a la persona de pedro al sucesor de pedro al papa recordemos que lo que elige el conclave en la elección del papa lo que verdaderamente eligen es al obispo de roma y de consecuencia el obispo de roma es al mismo tiempo el papa es decir el pastor de la iglesia universal y al mismo tiempo es la cabeza del estado vaticano así que hoy día celebramos esta fiesta la fiesta de la dedicación de dedicación de la basílica de san juan de letrán la catedral de roma donde se encuentra la cátedra de san pedro el evangelio de hoy está tomado del evangelio de san juan capítulo 2 versículos del 13 al 22 hablamos de la purificación del templo no se olviden queridos hermanos y hermanas de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones esto es muy importante lo saben todos ustedes ya porque estamos evangelizando juntos y una de las cosas que permite que este que esta publicación llegue a más hermanos es justamente el hecho de que ustedes interactúen con nosotros así que lo primero es eso y luego pedir al espíritu santo para que podamos escuchar la palabra de hoy día porque recordemos que nosotros estamos llamados según san pablo a ser templos del espíritu santo así que esta fiesta viene también en nuestra ayuda para saber qué tipo de templos somos qué tipo de templos somos cómo cómo estamos viviendo nuestra vida de cara a dios proclamemos entonces y pidamos al señor el espíritu santo para escuchar su palabra para escuchar la buena noticia para escuchar el evangelio de hoy en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos entonces hizo un látigo con cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los vendedores de palomas quitad esto de aquí no convirtáis la casa de mi padre en un mercado sus discípulos acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me devorará los judíos entonces le dijeron que signos puedes darnos que justifique que puedes obrar así jesús les respondió destruir este santuario en tres días y en tres días los judíos le contestaron 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del santuario de su cuerpo cuando fue levantado de entre los muertos se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús la purificación del templo entonces esta fiesta está en función de nuestra fe claro que sí porque tenemos que celebrar la dedicación de la iglesia madre de todas las iglesias llamada a presidir en la caridad yo les quería leer un escrito que está en italiano pero lo voy a traducir para ustedes que nos ayuda a entender bien lo que significa esta fiesta dice cada diócesis celebra en el día propio el aniversario de la dedicación de la propia catedral sabemos que catedral catedral viene de cátedra es donde está la cátedra del obispo desde donde imparte la enseñanza desde donde forma a su propio pueblo es signo de la misión del obispo y entonces de la unidad de los fieles reunidos en torno a él al obispo a él al obispo además todas las diócesis del mundo celebran la dedicación de su propia catedral y a la vez de la catedral de roma para expresar la unidad de toda la iglesia en torno al obispo de roma al obispo de la ciudad de roma el sucesor de pedro es decir el papa que es al mismo tiempo el vicario de cristo san juan de letrán es de hecho la iglesia madre de todas las iglesias de roma y del mundo la historia de esta basílica la que tenemos aquí detrás está unida al emperador constantino cuando éste se convirtió a la religión cristiana dio al papa melquiades el palacio de letrán que tenía que había hecho construir para su mujer para su esposa lo donó al papa melquiades el emperador constantino hacia el año 320 después de cristo se construyó la iglesia esta iglesia que vemos detrás y fue consagrada por el papa silvestre el 9 de noviembre por eso celebramos la fiesta hoy día del año 324 del cuarto siglo después de cristo el año 324 con el nombre de basílica del santo de san salvador imagínense por eso vemos aquí arriba que preside cristo con una cruz como el salvador del universo fue la primera iglesia de que fue consagrada la primera iglesia en ser consagrada saben que la consagración consiste en la consagración del altar el nombre de letrán proviene del hecho que la basílica fue edificada sobre el terreno de la familia llamada de ese desapellido letrán esta basílica da testimonio un hecho prodigioso es el testimonio de una victoria entonces el emperador la noche esto es lo prodigioso la noche antes del encuentro de la batalla de con masencio se preguntaba para sí mismo a qué dios tenía que pedir ayuda esto es lo que se preguntaba constantino y entonces decide pedir ayuda y honrar al dios sol como buen romano pidiéndole de revelarle quién era fue entonces cuando en el cielo apareció una visión de una cruz luminosa más grande y más alta que el sol con la inscripción con este signo vencerás es decir con este símbolo vencerás el signo de la cruz por eso podemos ver allí si no sé si puede ver allí que cristo está con una cruz que es el signo de la victoria entonces constantino hizo poner en todos los escudos del ejército de roma la cruz en todos los ejércitos de roma constantino puso una cruz para vencer en la batalla y gracias a esta victoria concedió la libertad de culto a los cristianos que habían sufrido tres siglos de persecución entonces esta iglesia es el primer signo exterior de la victoria de la fe cristiana sobre el paganismo todos los cristianos podían adorar y celebrar a cristo el salvador en la iglesia se celebraron en esta iglesia cinco concilios ecuménicos y por mil años la historia de roma cristiana fue realizada en esta basílica san juan de letrán la fiesta de la dedicación que celebramos hoy día nos hace recordar cuál es el significado de ella por lo tanto el término iglesia significa asamblea y designa la unidad de los cristianos convocados para celebrar los divinos misterios es decir la eucaristía que nos hace a todos hermanos entonces la realidad visible de la iglesia está constituida de tantos hermanos y hermanas bautizados que creen esperan y aman al señor y al prójimo al mismo tiempo en el en el ministerio de los obispos de los presbíteros y de los diáconos se reconoce que la iglesia es la santa madre que engendra en el bautismo a los cristianos vigila sobre su crecimiento en la fe los acompaña y los protege entre sus brazos que son los brazos del padre para recibir su perdón al mismo tiempo al mismo tiempo prepara para nosotros la mesa eucarística nos sostiene para toda nuestra vida para toda nuestro para todo nuestro camino que bellísimo todo esto y que bellísimo el evangelio que bellísimo el evangelio que nos invita también a la purificación del templo a la purificación de nuestra fe no hagamos de nuestra vida de nuestro templo de nuestra fe de nuestra vida cristiana una cueva de ladrones pidamos al señor la conversión pidamos al señor quitar de nuestra vida todo aquello que nos aparta del verdadero culto que es nuestra fe el culto no tiene un lugar no tiene un espacio el culto está fundamentado sobre nuestra fe la fe en la resurrección de nuestro señor jesucristo que él ha vencido la muerte para regalarnos vida eterna y esta es la novedad y este es el verdadero templo nosotros estamos llamados también hoy día a darle gracias al señor porque nos ha regalado la iglesia esta iglesia la iglesia universal que se concretiza digamos así es el símbolo visible en la iglesia de roma esta iglesia donde preside pedro el sucesor de pedro el papa y que está llamada a ser madre y maestra que está llamada a presidir todas las iglesias del mundo en el amor en la caridad seamos iglesias seamos iglesia es decir llevemos a todos los hombres la buena nueva de nuestro señor jesucristo que ha vencido la muerte que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no olviden hermanos de suscribirse a nuestro canal de dejarnos un like de suscribirse y activar la campanita para las notificaciones también pueden dejar aquí abajo en los comentarios todas sus oraciones aquí abajo y también les invito a compartir esta publicación el link de esta publicación con más hermanos y si alguno quiere ayudar quiere participar de esta misión también aquí les dejo el símbolo que está aquí abajo también donde pueden participar con sus bienes que tengan todos un feliz día y una feliz fiesta de la dedicación de nuestra iglesia madre san juan de letrán de la diócesis de roma donde está la cátedra de san pedro la cátedra del papa que tengan un feliz día de la cátedra de la cátedra de la cátedra